Ya está listo en el escenario de Cantadísimo Junior. Muchachita, eres una niña más. Si enamoras, si puedes amar, ya no temas nunca más. Muchachita, yo te quiero cada día más. Te lo juro y lo puedo apostar, con un beso justo a sal. Sé muy bien que te dirán, que eres joven para amar. Pero el primer amor no tiene edad. Dicen que quererte mucho no me servirá de nada. Enamorado estoy y por primera vez siempre mi nuevo calor. Dicen que quererte mucho no me servirá de nada. Tú mi primer amor, llenaste de ilusión a mi pobre corazón. Muchachita, yo te quiero cada día más. Te lo juro y lo puedo apostar, con un beso justo a sal. Sé muy bien que te dirán, que eres joven para amar. Pero el primer amor, pero el primer amor no tiene edad. Dicen que quererte mucho no me servirá de nada. Muchachita, tú mi primer amor, llenaste de ilusión a mi pobre corazón. Dicen que quererte mucho no me servirá de nada. Muchachita, enamorado estoy y por primera vez siempre mi nuevo calor. Muchachita.